Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video del canal Bueno en esta oportunidad les voy a mostrar esta figura de la linea HQDX que ya lo tengo bastante tiempo guardada Es una figura de Super Saiyajin Bellito Y también hoy les voy a mostrar algunas figuras que tengo de esta misma linea HQDX Bueno ahora si comenzamos con el video viendo los detalles de la caja para luego pasar a ver esta hermosa figura de Bellito Super Saiyajin Bueno ahora si empezamos revisando los detalles de la caja Esta figura es de Van Presto por este lado tenemos el logo de Dragon Ball Z DX Vol. 6 Aquí tenemos la linea HQDX Dragon Ball Z High Quality DX Figuar Vol. 6 Super Saiyan Bellito Por este lado tenemos nuevamente la linea En esta parte tenemos estas dos figuras que forman parte del volumen 6 Goten Super Saiyajin 3 y Bellito Super Saiyajin Estas dos hermosas figuras Y también quiero agregar algo que según los coleccionistas dicen que este tipo de figuras de esta linea son ahora difíciles de conseguir Bueno seguramente es verdad porque yo he visto en internet que estas figuras mayormente las transformaciones de Freezer están super caras Aquí en Japón están rondando los 100 dólares más o menos unos 10.000 yenes Así que creo que son difíciles de conseguir y bueno si los consigues seguramente tendrías que pagar mucho dinero Bueno ahora si ya hemos acabado con los detalles de la caja y vamos a pasar a ver esta hermosa figura Ahora si vamos a sacar a Bellito Super Saiyan Y así es como viene esta figura Aquí está su base Y bueno la caja lo dejaremos por este lado Y sacaremos a Super Pechito Es la primera vez que me viene una figura así Forrada de esta forma Y ya tenemos a Bellito Vean como es que viene Tiene mucha cinta esta figura Esta figura Tiene un precio De 15 dólares aquí en Japón No sé si he tenido suerte Y lo he conseguido barata Pero me ha costado unos 15 dólares Se ve muy buena esta figura Ahora si pasamos a sacar Esta figura Vamos a ver los detalles de sus piernas Y luego pasaremos a ver el torso y la cabeza Bueno Pantalón De color Azulado Las botas de color blanca Vean estas puntas Con las rayas El detalle Esas rayitas De color marrón Estas cosas que van En la base Y aquí tiene grabado Van Presto 2009 China Muy bonita figura Esta figura ya La tengo en mi colección Hace como 4 o 5 meses atrás Y por falta de tiempo No he podido mostrarla en el canal Ahora si vamos a ver los detalles Del torso y la cabeza Del super bellito Vean que bonitos detalles Tiene esta figura En la parte de adelante Del pelo Tiene el color amarillo Y en las puntas Se ve como algo descolorido ya Pero Ese es el detalle De esta figura Chaqueta De color naranja El polo que lleva encima De color azul Muy bien detallado Esta parte De los músculos Guantes blancos Una excelente Figura de super bellito Bueno Ahora si Vamos a pasar A unir estas dos partes Y ya tenemos A super bellito armado Ahora solamente falta Colocarlo en su base Y ya habremos terminado Con esta revisión Me acabo de percatar Algo aquí en el pelo No se si lo notan De color negro Ha venido con esa pequeña falla Y es que Es que es normal Que estas figuras Vengan En algunos Cas falla Porque ya Vienen de fábrica Así con ese error Ven Bueno y porque Venga con este tipo De fallas No quiere decir Que esta figura Sea una réplica O una copia Simplemente Estas figuras Vienen con pequeños Errores de fábrica Así que quiero aclarar Esas cosas Ahora Vamos a sacar Su base Y vean Que gran base Tiene esta figura En la parte de atrás Tiene el logo De Van Presto Y aquí encima Nada detallada Ahora si Colocamos A Super Vegito Super Saya Y vean Que pinta Tiene esta figura Tremenda Figura De Vegito Bueno amigos Espero que Les haya gustado Este video Bueno amigos Les cuento Que esta es La segunda Review Que hago De esta línea HQDX La primera Fue De Goten Super Saiyan 3 Que voy a mostrarles Ahora Junto con la figura De Trunks También De la misma línea HQDX Bueno La caja Lo dejamos Por este lado Y voy a mostrarles La otra figura Que forma parte Del volumen 6 De esta línea Les presento A Super Goten Convertido En Super Saiyan 3 Que es una hermosa figura Y les cuento Como es que Compre a Super Goten 3 Bueno Resulta Que Junto a mi esposa Nos fuimos a la tienda Donde compro Mis figuras Y nos dimos Con la sorpresa De que Había un gran set De figuras En una caja No se podían ver Las figuras En sí Pero Esa gran caja Costaba Unos 20 dólares Unos 2 mil yenes Bueno Así que Decidí comprarla Para ver Que figuras Me venían En esa caja Me vino Este Super Goten Convertido En Super Saiyan 3 Y me vino Este Trunks Que está Con su espada Y que es De la misma línea También Me llegó La torre Donde está Goku Con Uppa Y me vino Más figuras Como el Mister Satan De Resolution Obsolver Y me vinieron Dos figuras más Juntos con otros Artículos Que ya Voy a mostrarlo Más adelante Bueno Y es así Como adquirí Estas Goten Saiyan 3 Bueno amigos Esto ha sido La reseña De Super Bellito De la línea HQDX Junto Con estas Dos hermosas Figuras También Que son Parte De la misma Línea Así que Amigos Si les gustó El video Por favor No olviden Suscribirse Al canal Déjame tu Gran like Y comparte Tu comentario En la parte Baja De este video No olviden No olviden Activar La campanita De notificaciones Para estar Siempre Al pendiente De todo Lo nuevo Que publique En mi canal Bueno amigos Yo soy Saiyajiro Espero que se Hayan divertido Con esta Gran reseña Del Super Bellito De la línea HQDX De Van Presto Bueno amigos Yo soy Saiyajiro Y espero Verlos En un Próximo Video Subtitulado Subtitulado